Hace varios días, dos niños de 3 y 4 años de edad de la comunidad Pucachita de la parroquia Nisahuayí sufrieron graves quemaduras en su cuerpo y rostro. Nos fuimos a la playa, a la Barlor, se quedaron en la casa y jugaron con la sobra que quedó la gasolina. Y uno más grandecito quería lanzar al juego vuelta la gasolina, como la gasolina vino prendida y le botó a los que estaban al lado, le botó la gasolina y se prendieron los dos. Debido a las fuertes quemaduras, los pequeños fueron trasladados hasta la ciudad de Quito al hospital Vaca Ortiz. Su tío que se encuentra en Tena indicó que uno de ellos podría perder uno de sus ojos. Está ya más o menos recuperando, pero está fuerte esta herrida grande. Y el otro está todavía en coma y no come casi 13 días, está sin comer, todavía tienen ahí en cuidados intensivos. Y está la carita toda quemada, la cabeza, cara, todo, 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 desde el cuerpo hasta parte del obligo atrás, todas las manos. Todo está quemada, la boquita también adentro, hasta adentro, todo se ha encendido adentro, la lengua, todo. Esta familia es de bajos recursos económicos, por lo que solicitan ayuda de la ciudadanía, pues necesitan comprar los medicamentos y costear el tratamiento de los dos menores, además de pagar su estadía y alimentación. Sí, porque nosotros no tenemos ni familiares allí, las mamitas están, nosotros queríamos que ellos quedaran en albergue, no quieren porque en albergue ha sido dormir todos en un solo cuarto. Entonces están ahí esperanzados, cuidando, ya son 12, 13 días están allá. Yo como tío le diría al público que está viendo que nos pueden dar la mano porque esa tragedia nos pasó a nosotros hoy. Las personas que quieran aportar económicamente a esta familia pueden depositar sus contribuciones a la cuenta ahorros 6064-3069-00 del Banco Pichincha a nombre del señor René Mamayacta o comunicarse al número 099-2947-43-8. Con edición de Mentor Ubilluz, informó Michelle Garzón, Noticias al Día. Gracias por ver el video.